¿Qué es el análisis de las preferencias electorales? En Ingeniería en Imagen Pública. En este colegio hacemos análisis profundos de la situación política en México desde todas sus aristas. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes cómo vemos nosotros las preferencias electorales en la República Mexicana. A través de encuestas, a través de grupos de foco, nos hemos sensibilizado para poder decir lo siguiente. Por un lado, tenemos un PRI que regresa fortalecido. Es verdad que las alianzas PAN-PRD han ganado en estados como Sinaloa, Guerrero o Oaxaca. Pero esto ha sido debido al hombre, no al partido. Mario López Velarde, Malova en Sinaloa, Ángel Aguirre en Guerrero y Gabino Cue en Oaxaca, eran definitivamente los hombres a ganar, que al no haber sido seleccionados por su partido, decidieron que mejor se presentaban por la oposición y ganaron. La gente votó por el hombre, no por el partido. El PRI, entonces, no está preocupado porque pueda haber una alianza PAN-PRD, que es además una pérdida de identidad política. El agua y el aceite no se mezclan. Enrique Peña Nieto aparece con más del 50% de las intenciones de voto para el futuro. Ni siquiera sus dos más cercanos competidores analizados, como podría ser Santiago Krill o Josefina Vázquez Mota por el PAN y por el PRD, ya sea Marcelo Ebrard o Andrés Manuel López Obrador, ni siquiera juntos le llegan a la intención de voto que trae Enrique Peña Nieto. Por otro lado, el PAN dice tener muchos candidatos, pero yo creo que lo dice precandidatos, pero yo creo que lo dice más para tratar de tapar la impresión de que no hay a quién seleccionar, porque no se ve un precandidato natural, fuerte, que pudiera contar con un peso de preferencia suficiente para competir con Enrique Peña Nieto. Y esto hace que el PAN, más bien, veamos que su caballada, como alguna vez dijo Fidel Velázquez, la caballada no está flaca en el PAN, como ya vivimos tiempos del siglo XXI, llevamos en la segunda década, ahora podemos decir que la caballada del lado del PAN está anoréxica. Y finalmente el PRD. El PRD empieza a dar signos de unidad, pero sabemos que está muy dividido. Estamos esperando el choque de trenes, un ferrocarril llamado Andrés Manuel López Obrador y otro ferrocarril llamado Marcelo Ebrard. Tal vez el PRD y el PAN juntos buscaran una alianza para lanzar un candidato ciudadano que no sería otro que el ex-rector Juan Ramón de la Fuente, también ex-secretario de Salud. Juan Ramón de la Fuente es el político que tiene la imagen de no ser político, el único. La gente no lo identifica con político a Juan Ramón de la Fuente y eso le da una ventaja desde el punto de vista de la imagen pública. Y PAN y PRD tendrían que aliarse para lanzarlo a él como candidato y que pudiera presentar un frente fuerte contra el PRI, Enrique Peña Nieto. Si esto no se hace, entonces Andrés Manuel López Obrador y Ebrard chocarán y entonces tendrán que decidirse. Y entonces abrirse dos frentes, el del PRD con Marcelo Ebrard y el de PT y Convergencia con Andrés Manuel López Obrador. Y esta división interna de la izquierda al único que beneficiaría sería al PRI, léase Enrique Peña Nieto. Así el panorama electoral, veamos con atención qué pasa en los tiempos venideros. Soy Víctor Bordoa y me da mucho gusto estar con ustedes en YouTube. Hasta la próxima.